Hola a todos y todas, bienvenidos al último panel del día, en este cuarto día del sexto encuentro de programadores nacionales Platea, organizado por Fundación Teatro I en el marco del ciclo teatro hoy. Agradecemos a todos quienes están aquí hoy, hemos tenido unas jornadas intensas. Perdón, Juan, parece que eres tú quien... Ahí estaban colando algunos ruidos, disculpen. Les damos la bienvenida a todos los que nos han acompañado y también a todos los que ya llevan varios días con nosotros, porque este es el cuarto día de este encuentro, así que ya hemos tenido una serie de mesas de conversación, paneles muy interesantes y sabemos que han sido unas jornadas intensas, pero espero que muy provechosas para todos. Esta transmisión está saliendo también por el Facebook de Fundación Teatro Mil, así que saludamos a la gente que se suma a este encuentro a través de Facebook, y por streaming a través de HowRound.com, HowRound Theatric Commons, nuestros socios en Estados Unidos que están impulsando esto en los programadores en el Norteamérica. Bueno, le agradezco. Este panel se llama Repensar el espacio, cómo imaginamos los teatros del futuro. Queríamos dar una mirada desde la arquitectura, hemos visto todos distintas fotos, distintas maneras de imaginarnos cómo va a ser el regreso, ya tenemos experiencias en Europa, en algunos países que están empezando con el desconfinamiento, así que queríamos aprovechar para pensar en este futuro proyectando el corto y el largo plazo, conversando tanto desde preguntas sobre el manejo operacional, la gestión, cómo deberá ser su diseño o construcción para nuevos proyectos, y también cómo podremos adaptar algunos de los espacios que existen hoy. Este panel se realiza en alianza con Theater Communication Group, era amigos nuestros y una alianza que tenemos en Estados Unidos, era parte de uno de sus encuentros, de un encuentro internacional que ellos estaban realizando, y se vio suspendido gracias y justamente al martes negro que hubo en conmemoración, o sea, por respeto a George Floyd. Así que tuvimos la oportunidad de poder retomar este taller y hacerlo hoy aquí en el encuentro de programadores nacionales platea. Vamos a partir primero por Ricardo Cruz, un invitado nacional, para que nos dé también un primer contexto. Ricardo Cruz es arquitecto y diseñador teatral, y luego estaremos con Josh Dutch, de Featured Dutch Associates, una oficina de planificación y diseño de teatros en Nueva York, y con John Fontilla, de H3, un estudio también de diseño, arte y construcción de espacios culturales, quien estará presentando junto a Rodrigo Cuncille, también diseñador de proyectos de H3. Les cuento también que está María José Durán en esta transmisión, que estará ayudando con la traducción consecutiva de Josh, que va a ser en inglés, pero ella va a estar traduciendo para que no tengan problemas, y además Josh y John, que hablan en inglés, están recibiendo la traducción a través de un programa de texto con el que nos ayuda How to Run Theater Commons. Así que estamos todos tratando de estar los más conectados en este nuevo escenario. Bueno, me gustaría partir presentando a Ricardo Cruz, como les decía, arquitecto y diseñador teatral, que ha ejercido la docencia en estas dos disciplinas, y como arquitecto se ha dedicado especialmente al diseño, coordinación y ejecución de edificios institucionales y equipamientos para la cultura y las artes escénicas. ¿Ricardo? Bueno, voy a compartir la pantalla ahora. Quisiera, lo que yo quería presentar eran algunas imágenes para hablar desde un punto de vista general, un poco más amplio que la arquitectura, también desde las artes visuales y el diseño escénico. Y partiendo con una primera imagen de la pérdida, lo que hemos perdido, toda la convivialidad, la cercanía, la experiencia compartida entre el público y los artistas, que hacen lo más rico de las artes visuales, de las artes, perdón, de las artes escénicas. Y que naturalmente está muy lejos de todo lo que se nos indica respecto a la distancia social, lo que nos perdía. Hay adaptaciones y hay reflexiones respecto a esto. Por ejemplo, lo que yo llamaría la distopía. Algunos artistas han planteado lo que podría ser un futuro de espectadores y público que no se pueden tocar con una especie de distancia casi profiláctica, diría yo. O incluso, un futuro donde no hubiera público, no hubieran humanos, y los artistas solamente tocaran para esta naturaleza que retoma sus derechos. Estas son propuestas reales. La última es una propuesta del teatro del liceo, o la abertura del teatro del liceo en esta estación. Pero ahora estamos en el mundo de la adaptación, cómo nos adaptamos. Todo lo que estamos haciendo ahora son adaptaciones, y los colegas estadounidenses, por supuesto, están un paso más adelante que nosotros. Las adaptaciones pueden ser desde la administración o de la gestión de los demás. Por ejemplo, separando y logrando afores más pequeños, aquí como casi con un tercio de la capacidad del teatro, donde yo me pregunto, bueno, cómo funciona allí la acústica, y si no habrán otras soluciones más interesantes, como por ejemplo, algunos fabricantes están ahora proponiendo fundas que cubren parte de las butacas, de manera que la configuración y el aspecto de las salas no sean tan diferentes de lo que es habitualmente. O propuestas desde una nota humorística, como esta en los teatros del canal, en Madrid, que también suprimieron dos tercios de las butacas, pero teniendo la delicadeza de poner unos maniquíes que son todos diferentes, o sea, habrán 500, 600 maniquíes diferentes. Y esto es una propuesta real para los teatros del canal. Por otra parte, uno podría imaginar propuestas desde la creación, desde el diseño escénico, en relación a la dramaturgia, es decir, siempre los artistas de vanguardia han propuesto una nueva forma de relación entre público y artistas. Por ejemplo, una relación como guayerista, aquí tomo el ejemplo de Grotowski, y discúlpenme la imagen, que no es muy buena, pero donde los espectadores podrían estar como guayer, mirando distanciadamente por encima del espectáculo. Esto lo retoma más cerca nuestro en el 2011 el diseñador chileno Eduardo Jiménez, en un espectáculo sobre Maldedic Durás, donde él propone que los espectadores se pongan en una galería y miren este espectáculo, sugerido naturalmente por la dramaturgia del espectáculo, desde arriba, y con un resultado bastante impactante en construirlo, y bastante efectivo. Pero uno podría, de esa manera, imaginar muchas otras maneras como los artistas tomarían estas imitaciones para construir una narrativa a partir de la dramaturgia. Y por último, este que encontré del Teatro Arrivalta, italiano, donde nos cuentan la historia de Cenicienta, a modo de peep show. Es decir, hay 16 cabinas para espectadores, para sendos espectadores, completamente separadas entre sí. Y esta chica Cenicienta cuenta su historia y aspira como a ser redimida socialmente, o rescatada de ese encierro, por alguno de estos espectadores. Y algunos de los detalles es que ella tiene, además, que sanitizar y desinfectar este espacio sucesivas veces a lo largo de la representación. Bueno, todas son propuestas bien inquietantes desde el diseño escénico. ¿Cómo podríamos, los arquitectos, proponer algo desde la arquitectura? Bueno, para eso quisiera referirme un poco al presente de la situación en Chile, para dar un contexto a los colegas estadounidenses y ver, también, poder dialogar con ellos respecto a eso. En los últimos 30 años, Chile tiene la particularidad de que en los últimos 30 años se han construido una cantidad enorme de espacios, una cantidad muy grande, y esto lo saqué de un catálogo del Ministerio de la Cultura, donde ustedes ven la cantidad de teatros, 160 y tantos, de centros culturales que son muchos más, y los teatros como más equipados allá abajo, que además son los que tienen una mayor capacidad. Y se ve, por supuesto, que estos se concentran, a Rodrigo no le va a parecer nada raro, prioritariamente en el tercio central del país y muy prioritariamente en la ciudad de Santiago. Así es, también habría allí una especie de curva que deberíamos aplanar, esta primacía enorme de la capital. Bien, hay que decir que hay muchos, por lo tanto, centros culturales y teatros construidos en los últimos años y que son relativamente nuevos y que se podrían dar de acuerdo a las necesidades que existen. Por ejemplo, estos, yo quiero destacar también la diversidad territorial y climática del país, y estos dos centros culturales, uno se encuentra en el extremo norte, en el desierto, alto auspicio, y el otro en el centro sur, y ambos tienen estas especies como de espacios intermedios que protegen de la inclemencia, del sol en un caso, de la lluvia en otro, pero también permiten que todo lo que ocurre, creo yo, en torno a la manifestación artística, cultural misma, sea más fácil de realizar. Es decir, yo creo que este tipo de lugares van a ser más resilientes, va a haber una mayor resiliencia para las necesidades, en relación a las necesidades futuras. ¿Qué otras cosas deberíamos hacer los arquitectos? Aquí hay una lista de ellas, que por supuesto cada una es un capítulo completo, que no lo voy a detallar acá. Seguramente nuevas normas sanitarias, nuevas normas de seguridad, por ejemplo, ¿en qué medida todos esos espacios que les mostré tienen un equipamiento mecánico adecuado? Capacidades audiovisuales para el registro y la difusión, que son muy importantes ahora. O sea, todos estamos creando, o todos están creando nuevos contenidos, y poniendo nuevos contenidos, bueno, pero hay que tener la capacidad instalada para poder hacerlo ahora, y para poder hacerlo en el futuro. Y luego, espacios, la diversidad de espacios, que son más lugares de trabajo colaborativo, más espacios de ensayo, probablemente, de los cuales carecemos. Finalmente, creo yo que estamos bastante al leve en cuanto a sustentabilidad medioambiental, porque esto se hicieron hace 30 años, y necesitan ser actualizados en eso, y quisiera preguntarle a los colegas estadounidenses qué avances tienen ellos en ese aspecto, porque he visto que hay algunos proyectos de ustedes interesantes desde ese punto de vista, desde el punto de vista medioambiental. Y finalmente agregaría yo que a mí me importa bastante la configuración o tipología de la sala. Es decir, muchas de las salas construidas en los últimos 30 años son frontales, por muchas razones que no vamos a discutirlas ahora, pero son frontales, es decir, hay una relación estricta, muy directa, entre espectadores por un lado y artistas por el otro lado, privándonos de interrogar o de imaginar otras posibilidades y recurriendo, por ejemplo, a otras tipologías como podrían ser esta maravillosa propuesta brasileña de la arquitecta Lina Bobarni, por ejemplo, un teatro arena con doble gradería que a la vez se puede dividir en dos salas normales, vamos a decir, y el teatro oficina que es este teatro calle a la vez lineal y vertical que se adapta mucho al tipo de dramaturgia inmersiva que practica ese teatro. Bueno, pero todo esto es muy importante decir que los mejores teatros y las mejores salas que se construyen se hacen en conjunción entre todos esos intervinientes, es decir, un cliente, ya sea público o privado, artistas o un proyecto artístico, arquitectos y técnicos y todos tienen que dialogar y conversar para una propuesta que se adapte a lo que la sociedad requiere en ese momento. Y finalmente terminar diciendo o haciendo como un homenaje a lo que va a ser la reactivación en base probablemente a pequeños espectáculos callejeros y con mucha fuerza de las compañías que son como la forma más primisionia y más potente del teatro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por esa presentación. Es interesante ahí lo que podrá decir H3, que entiendo que también tienen experiencia como en activación de espacio público, ya no podrán contar si me equivoco en eso. voy a presentar a Josh Dutch, director de Fisher Dutch Associates, una de las más reconocidas consultoras de planificación y diseño de teatros en Nueva York, quien ha diseñado teatros y espacios de concierto, casas de ópera, teatros de Broadway, diversos centros de artes escénicas y estudios de teatro alrededor del mundo. Josh hará su presentación en inglés, pero va estar haciendo ciertas pausas para que María José pueda ir traduciendo al español para quienes lo necesitan. Ok. Hopefully you can see my screen now. Yes? Good. First, let me apologize for not speaking in Spanish, but I am monolingual. And the translation on the screen is from Google, so I don't know if it's right. Anyway, if nothing else, all of these months of social distancing have proven to us just how much we miss gathering together. Virtual happy hours, live performances on Zoom, concerts of musicians that are all playing in their living rooms, all of these demonstrate that people will always find a way to come together and express themselves even in a time like this. Disculpen primero que no hable español. Lamentablemente soy solo monolingüe, no mi lingüe. La traducción de mi presentación está hecha en Google, así que espero que esté correcta. Y bueno, partir diciendo que estos meses de distancia no hacen más que recordarnos lo mucho que nos gusta estar juntos. Todas estas expresiones como los conciertos que los artistas están haciendo en sus livings, solamente son demostraciones de que siempre nos vamos a querer estar juntos. So gathering together to share stories and ideas is a really basic human need and live theater is where many of us prefer to do that. As the COVID crisis has descended on us, that's no longer safe to do. As Ricardo showed, recently in Barcelona there was a concert for 2,000 plants which may be the greatest work of art to emerge out of the COVID crisis. En Barcelona hubo un concierto para 2,000 plantas que creo que es una de las mejores demostraciones de esta crisis del COVID. For a while we thought that washing our hands was going to keep us safe, but since then we've learned what an important role what an important role air movement plays. There's a well documented case of a woman that went to dinner with some friends in January and within about 12 days nine others sitting at her table and sitting at other tables that were in the path of an air conditioner flow all came down with the virus. Airflow plays a huge role in transmission. Por un tiempo pensamos que lavarnos las manos era lo que nos iba a mantener siempre seguros, pero luego descubrimos que la transmisión por aire termina siendo una de las más importantes. Por ejemplo, hay un caso muy bien documentado de una mujer que fue a cenar con amigos y nueve días después de la cena las personas que estaban con ella en la cena también terminaron transmitiéndose el virus al estar en un lugar donde pasaba el aire acondicionado. Entonces, la transmisión por aire es algo que había que considerar. We also know that time matters. La cantidad de tiempo en el que se expone a dropletes determina si has adquirido enough viral particles para causar una infección o no. Por eso, algunas personas están planeando performances cortas, quizás una hora con no intermisión para limitar la exposición a la gente. a la gente. Distance es parte de la historia de la historia cuando exhalas viral particles las más más bajas caen a la tierra rápidamente y la mayoría caen a la tierra 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 de al menos dos metros entre las personas puede ayudar pero, como he dicho los patentes de movimiento y la humildad y la temperatura y la tamaño de la espacio que estás en hacen una situación muy complicada. Y el otro factor sería la distancia porque al exhalar también repartes partículas de alguna forma y las partículas más grandes luego van a caer inmediatamente al suelo pero las partículas más pequeñas se quedan en el aire y pueden alcanzar hasta dos metros a otra persona por lo tanto hay que considerar esa distancia y cuáles son los patrones que podemos poner para respetar eso pero sin duda es un desafío. Entonces definitivamente este es un problema para juntar a la gente de la forma en que lo hacíamos antes. Como Ricardo ha mostrado muchas personas han estado pensando en las formas de reducir la capacidad de sus habitantes para reducir el riesgo de la infección pero las reglas que elegís para aplicar en hacer este ejercicio make a profound difference in both the seating capacity and the degree of risk and unlike building codes which have been developed in most countries over literally centuries if not decades we're really in the very beginning of thinking about how to distance people from each other and when you speak to more than one medical professional they give you different recommendations Como mostró Ricardo antes varios espacios están ya preguntándose cómo reducir el aforo para mantener estas indicaciones que hablaba antes pero hay reglas que cómo se aplican esas reglas van a afectar también la cantidad de personas y hay códigos de construcción que ya llevan trabajándose hace siglos o décadas en los que eso ya de alguna manera se estaba considerando y si uno habla con diferentes personales médicos las recomendaciones van a ser variadas so for example this is a standard seating layout from a proscenium theater it accommodates about 700 seats if you in the upper left hand corner if you literally apply the rule that no one can ever come within two meters of each other and that means not only two meters from another seat but also two meters from an aisle and two meters from the part of the row that you walk along to get to your seat then the capacity drops enormously to less than 4% Si miren en la primera imagen en la esquina superior se logran ver con los puntos la diferencia que se hace manteniendo esta distancia de dos metros por ejemplo dos metros del pasillo dos metros desde otro asiento y eso genera una disminución del aforo de los 700 que habíamos dicho disminuye casi hasta un 4% pero en la derecha si asumas que las personas llegan con grupos familiares que han isolado juntos y haces un arraigamiento de silla y silla y silla y cuatro gruas y aplicas las mismas reglas pueden aumentan a 9% y en la esquina derecha si pueden ver está considerando personas que vayan en grupo como familias o personas que vivan en el mismo lugar que hayan mantenido el aislamiento juntos en grupos de cuatro por ejemplo y así se mantiene se aumenta la capacidad por lo menos en un 9% manteniendo todavía esta regla de los dos metros si haces la esquina en la derecha donde dices vamos a dejar a la gente sit next to the aisle en la teoría de que se walk relativamente quickly in the aisle y reducir el riesgo de infectarse por la persona en la aisle y vice versa entonces puedes aumentar la capacidad hasta un más hasta 14% y en la esquina izquierda inferior están considerando por ejemplo que las personas ya ok se puedan sentar en el pasillo asumiendo que las personas van a caminar rápido y así evitan el contacto con la persona que está sentada con este mapa se podría considerar un aumento del aforo hasta un 14% y si en la derecha decidas que es ok pasar detrás de una persona más de dos metros entonces podrás empezar a añadir sillas en medio del auditorio y un aumento de 16% y en la última estamos considerando que la gente pueda caminar por detrás de las personas que están sentadas entonces esto permitiría sumar más asientos y podría haber un aumento de hasta el 16% so you can see that the degree of risk is related to the number of seats that you have if you're willing to accept more risk then you can achieve more seats but even then the capacity entonces finalmente el grado de riesgo va a estar relacionado con el número de asientos entonces va a depender qué tanto riesgo quieres tomar cuántos más asientos vas a poder tener pero sin duda la capacidad sigue siendo muy pequeña but if you have a flexible space then you get to start from scratch earlier this week I do a lot of design up at the Park Avenue Armory in New York and I was up there experimenting with a choreographer and we were trying to come up with a socially distanced seating layout that would allow him and his dancers to move through the space in interesting ways and we were trying to find the right balance between seat grouping and dancer movement and trying to grapple with all of these issues for which there are not any clear guidelines but if the space is flexible you can start from zero I work in Park Avenue and in New York I was experimenting with a choreographer a kind of design that kept social for people who could see this choreographie between people moving between seating groups etc. and all affected how could do it. So social distancing is not just for the audience of course we have to worry about the performers also and the crew so you know we have to keep the audience a safe distance from the performers and we have to keep the performers a safe distance from each other and from the crew and what does that mean does that mean a lot of solo performances So the social is not only is for the public also we have to consider the artists and the technical team we have to maintain not only the audience distanced artist but also the artist of the audience and what means it's much harder oh sorry it's much harder with large ensembles obviously people who you know who produce orchestra concerts or ballet or opera are having a very tough time because the very nature of those instruments and singers even are very challenging Is it possible for people to sing and dance together in a COVID world the performers unions are trying to figure that out actually right now and so are theater managers obviously it's possible cantar and dance together in these times of COVID today the people of theater and administrators are trying to calculate that but assuming you can work out all of the physical parameters does it still make sense artistically does it still serve the work some artists like Oscar Eustice the artistic director of the public theater in New York have said that until two actors can come out on stage and kiss each other safely you can't imagine why he would do shows other companies have started producing seasons of solo works so every artist every company is going to have a different personal response to this crisis asumiendo que se logra generar estos parámetros para que suceda el teatro sirve artísticamente sirve para el trabajo en sí hay por ejemplo el caso del director del public theater que dice él comenta que hasta que dos actores puedan estar en el escenario y besarse no tiene quizás mucho sentido de hacer shows pero hay otras compañías que sí están pensando cómo hacerlo pero meanwhile we've been working with our clients and with our collaborators on new theaters and renovations that were already in progresso before the crisis hit and we're all trying to figure out what to do about it we work on a number of projects with H3 and I'm going to turn over the mic as it were to H3 to talk about a little bit more of this from the public side H3 we work in teatros new and teatros in progresso and we are with H3 H3 which is the firm for the George works how to how to those projects how to do now we're going to show how to do going to Rodrigo presento primero o seguimos continuando porque no presenta quería contarles un poco muchas gracias Josh por esta presentación muy 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 gratis a veces desesperanzador pero creo que juntos vamos a ir encontrando las soluciones para cantar y bailar juntos en estos tiempos de COVID además me reía de ver las fotos del concierto del liceo con las plantas que no deja de recordar a estado vegetal y bueno después podremos seguir comentando porque ahora va a presentar la firma que trabaja junto con Josh que es H3 está con nosotros John Fontilla director de H3 que es una comunidad colaborativa de profesionales dedicada al teatro a la construcción de teatros y espacios culturales en un estudio de diseño ubicada en Nueva York donde desarrollan proyectos de planificación y diseño de teatro espacios de artes escénicas y activación del espacio público va a presentar Rodrigo Consille diseñador de proyectos de H3 que da las coincidencias es chileno vive en Santiago y ha trabajado en distintos proyectos de teatro incluyendo un centro de aforo de 3.000 butacas en Prince Borough espacios de música de más de 2.000 butacas en Brooklyn entre otros y trabaja ahora en Nueva York con John Rodrigo Bueno primero que todo agradecer a Josh de Fisher Dax y a los organizadores por invitarnos a participar de esta conferencia mi nombre es Rodrigo yo soy parte del equipo de arquitectos de H3 y estoy presentando junto a John Fontilas que es uno de los paneles de la firma estamos acá en Nueva York una pequeña introducción sobre nuestra firma nosotros nos especializamos en el diseño de teatros y performing arts centers y espacios culturales y hace aproximadamente tres años nos fusionamos con arquitectónica que es una firma internacional muy reconocida en Miami en términos del diseño y la tecnología hoy por hoy cuando diseñamos teatros utilizamos nuevas tecnologías como la realidad virtual para que tanto nosotros como nuestros clientes podamos visualizar cómo serán los espacios a la derecha se muestra una imagen de un proyecto de FisherDacks en colaboración con nosotros donde el cliente está viendo a través de un visor de realidad virtual cómo va a ser el auditorio principal esto nos ayuda a determinar temas como cómo van a ser las líneas de visión qué tan grande debe ser el prosenio o si es que los asientos al final en la última fila tienen buena visibilidad el uso de estas tecnologías está cambiando lo que es posible hacer en términos del espacio físico de los teatros y nos damos cuenta que cuando incorporamos estas herramientas desde las primeras etapas del diseño el arte de un teatro puede cambiar drásticamente next en Brooklyn Academy of Music también conocido como BAM Joe Melillo el director artístico nos pidió que diseñáramos un espacio pequeño pero flexible que fomentara el desarrollo de nuevas obras ya que los teatros de BAM eran demasiado grandes para promover este nuevo tipo de obras que no atraían tanta gente Opera BAM tiene aproximadamente 2.500 asientos BAM Harvey tenía 1.200 lo que hacía muy difícil la puesta en marcha de nuevos proyectos utilizando estos escenarios tan grandes y como BAM no tenía un espacio que fuera flexible y a la vez rentable en el que fuera capaz de utilizar tecnologías digitales por ejemplo o nuevas puestas en escena nos encargaron diseñar este nuevo teatro next slide en respuesta a eso en el fondo diseñamos BAM Fisher que es la transformación de un edificio que pertenecía que pertenecía al ejército de salvación el cual lo convertimos en un espacio multifuncional de aproximadamente 3.200 metros cuadrados el que cuenta con un teatro tipo black box salas de ensayo espacios de oficina un archivo para una biblioteca y una terraza en la azotea next esta es una foto del teatro principal de BAM Fisher y tiene una capacidad para 250 personas es completamente flexible tiene una reja técnica que permite que las luces la escenografía e incluso los ductos mecánicos se reconfiguren dependiendo de cada actuación también integrado a la estructura hay una red de datos de alta capacidad que fue diseñada para grabar las actuaciones en plataformas digitales y además este teatro tiene la capacidad de transmitir actuaciones en vivo a través de una red central de fibra óptica y también cuenta con conexiones satelitales next aquí hay una pequeña muestra de algunos de los shows que han utilizado nuevas tecnologías y escenografías innovadoras que se han presentado durante el último tiempo en BAM Fisher y algo muy interesante es que los espectadores nunca están sentados en fila como en los teatros convencionales y cada actuación ofrece una relación completamente distinta entre el artista y la audiencia next sobre la contingencia y el coronavirus durante los últimos meses todos hemos aprendido mucho acerca del virus y su capacidad de transmisión a través del aire como bien decía Josh al principio uno pensaba que lavarse las manos iba a ser suficiente pero la transmisión del virus a través del aire se relaciona directamente con las medidas de mitigación que nosotros podamos tomar para controlar la calidad al interior de los espacios como hemos visto han habido brotes y transmisión del virus cuando un gran número de personas respira el mismo aire por lo que la calidad del aire dentro de los teatros se convierte en un factor determinante la forma más rápida para combatir el virus transmitido a través de las partículas de aire es aumentar el flujo de aire fresco dentro de los espacios ya que reduciendo la concentración de partículas en el aire disminuye la probabilidad de contagio next en el teatro Alice Bash en Copperstown que fue diseñado para el festival Glimmerglass el aire fresco y la relación con la naturaleza fueron dos de los factores más importantes durante el proceso de diseño este teatro está rodeado por un paisaje muy bonito de la región de Finger Lakes al norte de Nueva York y se encuentra junto al lago Ottergo también conocido como lago Glimmerglass next este teatro se ha convertido en un polo de atracción para los amantes del teatro musical y la ópera del área noreste de Estados Unidos Boston New York y Montreal next por ejemplo hacer un picnic en los jardines aledaños antes de ir a ver un show se ha convertido también en parte de la experiencia de visitar nuestro centro cultural next al interior del teatro y esto no es algo muy convencional las paredes son grandes ventanas abiertas que se pueden deslizar y que dejan entrar el aire fresco y la luz durante los espectáculos se puede incluso escuchar como el sonido de las luciérnagas ocasionalmente el sonido de pájaros lo que genera una condición bien particular porque te pone bastante en contacto con la naturaleza y es una situación que también se convierte un poco como parte de la experiencia de las producciones teatrales que tú vas a ver y creemos que a medida que avanza esta crisis sanitaria la interacción entre el teatro y el medio ambiente van a ser extremadamente importantes next junto a Fisher Ducks en H3 estamos diseñando actualmente un teatro un nuevo teatro por una compañía residente en Naples en Florida el cliente es la compañía de teatro Gulf Shore Playhouse que nos pidió que consideráramos todos estos problemas relacionados con el COVID-19 desde las primeras etapas de diseño la conexión con el paisaje las superficies antibacterias y la mayor ventilación son algunas de las características que incorporamos al inicio del diseño y aunque obviamente todos esperamos que cuando se inaugure este teatro el 2023 la crisis del corona haya terminado son características del diseño que ya fueron incorporadas en este nuevo teatro next en el área pública del teatro lo que acá llamamos front of house Gulf Shore nos pidió analizar las interacciones y los flujos para evitar el contacto entre los asistentes y disminuir las rutas de transmisión para esto estamos incorporando el uso de dispositivos electrónicos para por ejemplo leer los tickets o pagar los servicios de comida para pagar en las boleterías etcétera next también estamos especificando sensores automáticos en la grifería de agua en los dispensadores de jabón next y a pedido del cliente en vez de por ejemplo usar secadores de manos que funcionan a través de aire lo que aumenta la capacidad de esparcir partículas en el ambiente estamos especificando secadores con toallas de papel next para otros de nuestros clientes lo que puede ser más influyente en todo esto es un cambio cultural y en esta foto por ejemplo se muestra una señal ética que Disney está colocando en todas sus instalaciones de baños públicos recordando a las personas los medios más efectivos para prevenir la transmisión lo que eventualmente podría ser el mejor curso de acción para limitar el alcance del virus next sobre la salud física y mental mantener la salud física y mental de las compañías de teatro es igualmente importante por ejemplo en esta foto se muestra un estudio de práctica de la ópera de Santa Fe que tiene una ventana para mirar el paisaje mientras ensayas y así tranquilizar la mente y estar en contacto con la naturaleza next creemos que la arquitectura activa también es otra forma de fomentar la salud física en esta foto esta es una foto de Theater for a New Audience también es un teatro que diseñamos en H3 en Brooklyn donde la audiencia usa las escaleras principales para ingresar al segundo piso en vez de utilizar ascensores por ejemplo y es interesante que cuando se combinan las señaléticas del teatro con la imagen corporativa del teatro más los letreros de reconocimiento de los donantes por ejemplo se puede ayudar a orientar a las personas dentro del teatro reforzando el compromiso y las conexiones culturales next o por ejemplo fomentar el uso de la bicicleta en vez del automóvil quizás en Santiago esto es un poco más difícil porque la ciudad es muy abierta que las distancias son mayores que acá pero por ejemplo en BAM le encargaron al cantante David Brain que diseñara este estacionamiento para bicicletas junto a la entrada principal del Opera BAM y así fomentar en el fondo el uso de la bicicleta la salud y el buen estado físico next por último la elección de los alimentos saludables también es un factor importante a considerar tanto The Outer for a New Audience como Lincoln Center cambiaron sus menús de comida y bebida promoviendo opciones de alimentos saludables y lo mismo con los servicios de catering específicos para las compañías de teatro next y a modo de cierre bueno decir que por más de 30 años Fisher Ducks y H3 han estado trabajando juntos en muchos de los teatros más prestigiosos de Nueva York como por ejemplo este teatro en el Lincoln Center y durante todo este tiempo han ocurrido varios desastres como guerras huracanes recesiones agitación política similar a lo que estamos viendo ahora y el teatro siempre ha continuado y siempre ha sido fundamental para darle sentido a esas historias por lo tanto la magia del teatro que existe en el fondo en el compartir experiencias colectivas es una necesidad humana primordial que siempre ha estado y siempre debe estar y sabemos que el virus y la crisis van a terminar y cuando esto suceda estamos seguros de que volveremos a hacer espacios para que tanto los artistas y la audiencia puedan volver a reunirse eso eso sería muchas gracias Rodrigo muchas gracias John por pasar las diapositivas no por haber preparado esta esta presentación creo que me parecen ideas interesantes como cuál va a ser la posibilidad del uso de espacios al exterior de los teatros del uso de los follers así que me gustaría hacerles algunas preguntas nos queda poquito tiempo pero a ver si podemos aprovechar ay aquí se me perdieron algunas preguntas no sé si Ricardo tú quisieras partir con alguna alguna pregunta al panel creo que es una es una pregunta más general y me gustaría que los colegas estadounidenses detallen un poco más algunas estrategias medioambientales que a mí me parece que son fundamentales en el diseño de nuevos espacios porque está todo ligado en la ventilación es decir mejorar los estándares de ventilación está ligado con mejorar la envolvente la piel de los edificios por ejemplo y todo esto está relacionado con el consumo de energía que en general en los teatros por lo menos en Chile es alto ¿qué pasa ahí con la iluminación? ¿cómo lo ven ellos? sí y se relaciona también con una pregunta que nos hacía Ale de Teatro del Ingenio donde preguntaba por 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 una mirada distinta del espacio más amable también con el ambiente con los habitantes y la identidad local hay que hay que quizás tomar otras conexiones no sé que si Josh o Rodrigo quisieran comentar algo al respecto o John también puede sumarte si Cote hace la traducción ¿no? sobre cómo diseñamos espacios también más amables con el medio ambiente Cote puedes ir haciendo le dije en el chat Josh I've left you the question on the chat if you want to check it they're asking you or John if you have any consideration for any sustainable or efficient matters when it comes to the theaters that you guys are talking about working on right now are you considering any sustainability or efficiency concepts or anything at all your mic is muted Josh so I was going to say that you know we've been looking at sustainability and architecture for a couple of decades now there's a new movement that I think John probably should speak to which has generally called the well buildings idea and designing buildings for wellness and this predates the COVID crisis but clearly has become more important do you want to talk about that John claro la sustentabilidad es algo que se ha hablado por décadas en la arquitectura y quizá es John quien puede referirse un poco más a eso este concepto del well building que es como construir en pos del bienestar de la gente quizá John tú puedes contarnos un poco más de eso The well building standard goes beyond what we've been looking at in terms of sustainability to have a broader view towards health both physical as well as mental and brings in things that we had that Rodrigo showed in terms of food food safety food supply the idea that the environment in the theater is very important and it should be looked at as a whole as part of society if I could add all of us who work in the theater know that we try to create a specific environment that is separated from the outside the darkness of the theater the stage image completely different world from outside I think as we go through this crisis we need to consider the relationship with the outside and maybe less of a connection or isolation between the darkness of the theater and the environment that surrounds us menos aislamiento del teatro y más relación con este mundo just one last note if I could theaters use a lot of energy because we have to create the air conditioning in the space to maintain the temperature for the audience but that takes so much energy that most theaters are not really a sustainable building unless we think very carefully maybe there are ways to allow fresh air in allow us to react to the day night cycle and the environment that's outside the theater wall we cannot go we cannot continue in the way we are designing theater buildings without a recognition that the creation of a independent space within the theater is at odds with the holistic idea of the environment I think that ah sorry hay que considerar también que los teatros como también decía como también decía ricardo ocupan mucha energía los teatros son necesitan iluminación temperatura para la audiencia etcétera son edificios que realmente no son sustentables a menos que pensemos formas para permitir por ejemplo como ellos mismo john y rodrigo decían la circulación del aire o el ciclo de la luz del día de la luz de la noche no podemos realmente seguir adelante sin reconocer que este espacio es distinto y que como decirlo que es distinto y que necesita repensarse de alguna manera de la I was going to say, I think John's point is a really excellent one. You know, we've been talking a lot about very conventional theaters with very conventional indoor systems. But, you know, think of the Globe Theater. Think of the Spanish Courtyard Theaters. There are so many examples of theaters that are outdoors or theaters that consist of nothing more than a rug thrown down in, you know, a homeless shelter or, you know, a prison taking theater to where people are and doing it within a space that's already existing and has no special architectural character about it. And that's also theater and sometimes more powerful. Como John también decía, estamos pensando en teatros indoor, o sea, teatros cerrados, espacios cerrados, pero también podemos pensar en ejemplos como el Globe, que es en Londres, o teatros españoles, donde finalmente la arquitectura es diferente. Algunas veces consisten en simplemente poner una alfombra en algún lugar y eso es un escenario, puede ser un refugio, puede ser una prisión, pueden ser diferentes lugares donde ocurre el teatro y se le lleva el teatro a la gente y no necesitan o no tienen un espacio arquitectónico particular y eso también es teatro y muchas veces es teatro más poderoso incluso. Muchas, muchas gracias. Quería, me quedan dos preguntas, así que me voy a tomar unos minutitos adicionales. Quería darle la palabra a Álvaro Cruz. Voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que es como permitir hablar, así que si no me funcionan, me dicen. ¿Álvaro? ¿Álvaro está, me escuchas? Sí. ¿Puedes hacer tu pregunta que te veía con la mano levantada? No, 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 estaba simplemente escuchando. Ah, estaba probándola. Yo quería probar cómo funcionaba este, así que no te quedaba. Bueno, sí quería terminar con una pregunta importante que hacen aquí. Si pudieran dar, es una pregunta abierta para cualquiera que quiera responder. ¿Alguna recomendación para espacios que tienen menor capacidad de financiamiento también, no? Porque algunos preguntan, ¿qué pasa si no tenemos posibilidad de realizar cambios en la infraestructura? O Estrella de Chillán, por ejemplo, que dice, nuestro teatro tiene tres niveles, mil doscientas butacas de capacidad, pero no podemos sacar butacas, solo bloquearlas, por lo tanto, eso afectará a nuestros ingresos, y si hay protocolos más amigables para infraestructuras que no cuentan con tantos recursos como para hacer una intervención. Y en ese mismo sentido, ¿qué piensan de las medidas de sanitización de espacios? Que no interfieren en la arquitectura, sino que tienen sistemas de sanitización por función, o fumigación, o también nos comentan en el chat sobre mediante luz, UVC. Yo no sé cómo se traducirá eso, Rodrigo, quizás tú conoces. Ultravioleta. Sí, perfecto. ¿Cote? Yep. They are just asking, people are asking whether you guys have any recommendations for spaces that have less funding, less resources, or places that are not really able to produce any changes in the architecture, or the seating, or the entrances, or stuff like that. And if you also have any thoughts on the sanitation measures, the sanitation processes that are being recommended for this crisis. Your mic is muted, Josh. Normally when I hit the space bar, it releases, but I guess I was on the translation screen, so it didn't. I was going to say that people have to get down to basics and try and understand what it is they're trying to do. Health is important, and the health of the community is important, and behaving in a responsible and safe way is important. At the same time, actors are unemployed, and crew is unemployed, and so many people are having a tough time. It's very hard to find that right balance, and as I said, some artists like Oscar at the Public Theater have decided sort of not to do shows, but to support his employees and the artistic community in other ways. I think other companies are leaving behind the traditional way of doing things and trying to figure out other things that work. Some are going online, as you've seen. Some are going outside, which is a little bit safer. Going outside is probably the least expensive thing that you can do, and potentially one of the safest if people behave responsibly in your country, which they don't in my country. What Josh says is that people have to think back to the basics, back to the basics and understand what they're doing. Health is important, the health of the community is important, but at the same time, the actors and the technical teams are unemployed, and it's difficult to find that balance. It's very difficult. There are examples of artists like the Public Theater, as I mentioned before, that have decided simply not to do shows and support their artists and technicals of another way. And there are other artists that have left behind the tradition and have been looking for other spaces to continue producing, like the online spaces, or the outside spaces, outdoors, that can be perhaps more safe. Ambas son posibilidades, son posibles. Quizás el utilizar el espacio de afuera es lo más económico, lo más alcanzable, y entendiendo también que hay que tener aspectos de seguridad en ese sentido, y va a depender de cómo la gente se comporte estando afuera. Y él bromea luego diciendo que en Estados Unidos la gente no se está portando muy bien al estar afuera. Entonces hay que considerar eso también. Could I just quickly add, we've also been finding out the issue with audiences themselves, that many theater companies are worried that they will need to do a lot of work to their theaters, just to bring audiences back so they feel safe. And that's really the key issue. How do you get your audiences and your donors, your supporters, to want to come back and be in the same room? And the difficulty in that is it may just take time for that to happen. Broadway is not looking at coming back until next year. Many of the theaters that we work with are not looking at doing a production until 2021. And time will tell, but the reality is that people need to feel safe to be able to come back in and sit next to one another, which is, that's the biggest problem. John commenta que también el problema es, identificaron también el problema con las audiencias. O sea, todos también están, los teatros también están preocupados de que el público se sienta seguro. ¿Cómo conseguimos que luego de todo esto, cuál es el trabajo que van a tener que hacer, que las audiencias logren sentirse seguras de estar en la misma sala? No solamente las audiencias, sino también las personas que, en este caso en Estados Unidos, que donan a los teatros, los, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo pueden hacerlos sentir todos seguros de estar en la misma sala? Solamente el tiempo va a decir. Solamente el tiempo va a dar esa calma. Hay ejemplos como en Broadway, que han decidido simplemente no hacer producciones hasta el próximo año, u otras compañías que ya están pensando finales del 2021, porque el tiempo dirá, hay que sentirse seguro para estar en la misma sala, y ese es uno de los problemas también hoy. Ricardo, ¿tú querías comentar algo? Sí, rápidamente. Yo entiendo que para el teatro de Chillán, por su configuración sea difícil realizar espectáculos al aire libre en el entorno del teatro. Obviamente tendrían que descentralizarse de alguna manera. Y tampoco creo que haya recetas mágicas, pero sí lo importante es que haya un plan. Es decir, que se piense hacia dónde se quiere ir y tener un plan preparado para cuando sea el momento de solicitar recursos públicos, o recursos privados, o donaciones, etc. Y para eso, de nuevo, creo que es súper importante la conjunción entre el cliente, la entidad que financia, el proyecto artístico y los técnicos, los arquitectos que somos nosotros. Pero juntos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Josh, John, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Me parece muy interesante también cómo, porque una de las respuestas que escuchamos también es la posibilidad de hacer nuestros espacios más permeables, ¿no? Y también ver cómo aprovechamos el espacio público, los espacios al exterior de los teatros, o algunos otros espacios al aire libre en la ciudad. Pero también, desde la producción, sabemos que a veces esos espectáculos son los más caros de producir. Cuando uno saca la técnica fuera de las salas, o cuando uno intenta utilizar el espacio público en la producción de espectáculos, también puede haber ahí un costo adicional en lo que es la implementación de ese espacio. Entonces, son varias cosas que tenemos que ir sopesando. Leía un comentario de Patricia sobre la experiencia en Espacio Mata con Ariadne Muskin, en la Escuela Nómade, donde se incorporaron las butacas en la parte trasera del escenario, no solo como un gesto desde la arquitectura ni por la pandemia, sino que también como una manera de invertir también algunos conceptos del teatro. Así que vamos a tener que, como todo en esta pandemia, quizás empezar a pensar en ser más flexibles, en hacer un trabajo más permeable con el medioambiente, con el exterior, con la sociedad. Quizás es un concepto que empieza a salir en varios de los paneles desde distintas perspectivas, cómo nos permeamos más desde los espacios. Quisiera agradecer también, además de nuestros panelistas, John, Josh, Rodrigo, Ricardo y Coté por la traducción, a Theatre Communication Group, gracias a Ken pudimos realmente realizar este panel, a Teresa, a Kevin, que han sido siempre un gran apoyo, y a Olga, que es de la casa de Fundación Teatro Mil, que siempre nos apoya con estas conexiones. Así que muchas gracias a TCG, Josh y John, son miembros también del directorio, me parece que es la traducción. Así que muchas gracias a todos, espero haya sido, se queden con algunas ideas, y claramente todavía siguen muchas preguntas técnicas más específicas que tendremos que ir viendo con el tiempo, y una construcción de confianza, que solo el tiempo la va a ir dando, pero también la seguridad que sepamos desde las organizaciones darle a nuestros públicos. Me alargo en estas conclusiones, pero es que me pareció muy inspirador su panel, así que muchas gracias, y nos vemos mañana, todos los del sexto encuentro de programadores nacionales, platea, nos vemos mañana en la última sesión de cierre, donde estaremos intentando llegar a algunas conclusiones que nos gustaría hacer con ustedes, estará Carmen Romero compartiendo algunas de las ideas que han salido durante la semana, en las mesas de conversación, cruzando redes, que ha sido otro de los espacios que hemos tenido en las mañanas. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan, y nos vemos mañana a las 11 de la mañana, en nuestra última jornada de este sexto encuentro de programadores nacionales, platea. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Josh. Chao, John. Chao, Rodrigo. Chao.